Si nos va la luz, lo primero que debemos comprobar es que no se haya ido el salto al fusible. Subimos todos los botones para arriba tal y como están aquí y así tendría que estar en principio encendido. Esto está al lado de la puerta de entrada. Es conveniente si hemos encendido una cosa de mucha potencia, el horno, el lavador a la vez o algo de eso, desenchufar los aparatos y esperar y normalmente la luz vuelve en nada, en 10 o 15 segundos. Si esto no es suficiente, pues venimos al sótano y con esta llave, con esta cerradura, esta llave que tenemos en nuestro huevo de llaves, abrimos la puerta del sótano. Una vez aquí nos metemos a la derecha y tenemos este que es el inversor que nos da la corriente eléctrica a 220 voltios. Si se ha ido la luz, normalmente esto estará apagado, estará con la luz encendida en rojo. Entonces cuando nosotros le demos así, hacia arriba, se extenderá otra vez, se pondrá otra vez inverter on, se pondrá la luz verde y quiere decir que estamos bien. En principio, solo en caso de que ponga low battery, que pone aquí, si está encendido ese pilotito, que pone ahí batería baja, en ese caso tendremos que encender, que poner a cargar el inversor. Y eso se hace de la siguiente manera. Primero aquí tenemos un interruptor que da viejo o nuevo, pues cambiamos. Apagamos primero este, que supuestamente no funcionaba, encendemos ahí y subimos y pone nuevo. Le damos aquí un botón que pone aquí el botón de encendido, ¿lo veis ahí? Entonces aquí se va a encender el inversor, uno que tengo antiguo que también es cargador. Bueno, esto es rarísimo que pase, pero bueno, por si acaso alguna vez nos pasa, yo esto hace un año que no lo enciendo, porque no hace falta nunca, pero bueno, lo probé hace poco por si acaso, pues vamos a aquí que está el cargador, ¿vale? Bueno, el grupo de este, ¿no? Que puede cargar las baterías. Entonces le damos aquí este botón que pone on, off, ¿lo veis? Aquí abajo, a ver si consigo que se vea bien, ahí, on, off, y lo ponemos en el on, o sea que lo ponemos hacia abajo, ¿vale? Ahí está encendido. A continuación, por detrás, ve por aquí que está el aire, ¿vale? Le damos a la llave del aire, es esta, ¿vale? A continuación, tiramos de esto, a ver, le voy a quitar esto de aquí, esto no se usa nunca, no tengo aquí cosa. Perdón, bueno. Cogemos aquí, tiramos aquí, lo llevo a su posición inmediatamente, y ya empieza a cargar, ¿vale? Después de dejarlo cargando, por ejemplo, yo qué sé, media hora, una hora, bueno, una hora es mucha energía, pero vamos, una hora tampoco pasa nada. Ya, apago aquí este inversor, enciendo, le doy al nuevo, que es el que estamos usando normalmente, lo cambio aquí, y ya está. Y tendríamos otra vez corriente de la canción durante un momento de tiempo, ¿vale? Así que se debemos saber por cuánto, podemos mirar aquí en este regulador, que nos da el voltaje que hay, y si nos indica, por ejemplo, aquí estamos, a 27,4 voltios la batería, eso que están súper cargadas, que están cargando, ¿vale? Pero si está, por ejemplo, por debajo de 20, 19, es cuando se puede ir la luz, pero en principio, por encima de 22, 23, sin problema ninguno, ¿vale? Porque vamos a secar. Gracias.